Señoras y señores de la mesa principal, señoras y señores, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad marcó un hito histórico, tanto para Guatemala como para las Naciones Unidas, como un ente que coadyuva en la lucha contra la impunidad. Su evolución histórica presenta diferentes fases de consolidación, al empezar sin ningún antecedente, sin ninguna experiencia previa, su construcción necesitó de muchos esfuerzos de los comisionados que han dirigido a la CISTIG. Debemos recordar que el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad, suscrito el 12 de diciembre de 2006 en Ciudad de Nueva York, fue sometido a opinión consultiva ante la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República. En ese momento histórico, sin duda fue marcado por la crítica sobre el modelo, pues se arguía que había enroces con la soberanía del país. Dichas dudas fueron despejadas por la opinión consultiva al considerar que la labor de CISTIG coayuvaría y fortalecería el ejercicio de las facultades constitucionales y legales atribuidas al Ministerio Público. Se debe recordar que quien propuso la creación de CISTIG fue Guatemala y que dicha iniciativa fue producto del trabajo de especialistas que colaboraron en los primeros esbozos hasta llegar a la propuesta final que hoy estamos ejecutando. El primer reto en la implementación de la iniciativa CISTIG fue establecer los mecanismos de coordinación con el Ministerio Público. Para ello fue necesario realizar un diagnóstico situacional y de acompañamiento de casos que culminó con la creación de la Unidad Especial de Fiscalía del Ministerio Público en septiembre de 2008, que luego se convertiría en la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, FESI. Producto del impulso de la CISTIG y de las autoridades del Ministerio Público, se ha logrado, entre otros, la aplicación de la Ley contra la Delincuencia organizada Decreto 21-2006 del Congreso de la República, el funcionamiento de la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público, objetivo alcanzado luego de un proceso de acompañamiento y capacitación en mayo de 2009. La creación en el año 2013 de la Dirección de Análisis Criminal a partir del traslado de capacidades por parte de CISTIG y las reformas legales de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Código Procesal Penal, Ley de Competencia Penal en Casos de Mayor Riesgo, que incidieron directamente en la efectividad de la persecución penal de los casos relacionados a la delincuencia organizada y al mandato de la Comisión. Debo mencionar que durante la permanencia de CISTIG en Guatemala, diversos fiscales generales de la República han estado en el cargo. Juan Luis Florido Solís 26 de febrero de 2004 a 30 de junio de 2008 José Amílcar Velázquez Zárate 31 de julio de 2008 a 14 de mayo de 2010 María Encarnación Mejía García de Contreras 15 de mayo del 2010 al 25 de mayo del 2010 Conrado Arnulfo Reyes Agastume 25 de mayo del 2010 al 10 de junio de 2010 María Encarnación Mejía García de Contreras 11 de junio del 2010 al 9 de diciembre del mismo año Claudia Paz y Paz Bailí 9 de diciembre del 2010 al 16 de mayo del 2014 y el periodo actual. Sirva esto para señalar que la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha sido construida en un marco de poca estabilidad institucional en el Ministerio Público. Sin duda el Ministerio Público y nuestro país aprecian que don Iván Velázquez sea quien conduzca con visión y compromiso a la Comisión. Diversos casos que han transformado la historia política del país se han iniciado con las investigaciones conjuntas Ministerio Público y SIG que han conducido al enjuiciamiento de diversas personas entre ellas altos funcionarios públicos. Este año 2015 ha marcado el avance de la lucha contra la impunidad. Sabemos que los retos por afrontar son muchos en el ámbito normativo en el funcionamiento del sistema de justicia y en términos generales en la reestructuración de gran parte de la institucionalidad del Estado guatemalteco para que en el futuro cercano pueda disminuir efectivamente la impunidad. En mi calidad de funcionaria y como ciudadana guatemalteca tengo la certeza que la labor de SIG contribuye efectivamente a la construcción de un Estado de derecho propio de una democracia y que el plazo en que se logrará no es corto. Con el apoyo de los organismos de Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como de la comunidad internacional que ha financiado a la SIG durante estos años estamos avanzando en la lucha contra la impunidad. Es pública la consolidación del trabajo conjunto Ministerio Público SIG resultado directo de la gestión de casos de corrupción y política pero también de otros casos que han demostrado que la lucha contra la impunidad y la corrupción es posible. Estas acciones están marcando sin duda un proceso de consolidación de la democracia guatemalteca que requerirá de un esfuerzo sostenido de todos y todas a nivel institucional y personal no duden que el Ministerio Público continuará asumiendo el papel histórico que le corresponde. El pueblo de Guatemala merece que una verdadera democracia se desarrolle y para ello la justicia debe brillar en su lucha. Felicitaciones a don Iván Velásquez comisionado de SIG y a todo su personal tanto guatemalteco como extranjero y mi agradecimiento a los fiscales del Ministerio Público y a la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI que se han comprometido en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Muchas gracias.